Hoy vamos a tratar el tema El Cuerpo Vital de la obra El Sentido Ideal de la Vida del maestro Errán Romero. La Fraternidad Rosa Cruz Antigua, fundada por el iniciado Ragocini, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para dar a conocer y enseñar verdades eternas. Legado de nuestro insigne maestro, quien fue un incansable buscador de la verdad y que con cariño actualmente presentamos a todos ustedes a través de esta plataforma. Es nuestro deseo que sean luz para iluminar su camino y el motivo de sus futuras investigaciones y aplicación en su diario vivir. De la obra El Sentido Ideal de la Vida, escrita por el maestro Israel Roja Romero, hemos traído a ustedes, hermanos vinculados y simpatizantes, un pequeño recuento de los primeros capítulos, donde el maestro Rojas nos presentó el proceso evolutivo por el cual atraviesa el ego en sus diferentes grados de conciencia desde tiempos remotos y nos develó cómo podemos lograr ese sentido ideal de la vida, el cual es posible de alcanzar si nos esforzamos, si dedicamos tiempo en estudiar, seguir y meditar para comprender las eternas enseñanzas que muy generosamente dejaron los sabios y guías a la humanidad desde tiempos remotos y en diferentes culturas para todos aquellos que, cansados de creer, quieren por fin saber. Seguidamente se darán unas primeras ideas de lo que es el cuerpo vital o doble etérico en la constitución del hombre, según las enseñanzas orientales, como también del señor Max Heindel, y luego haremos una presentación del capítulo para hoy, escrito por el maestro Rojas en relación al cuerpo vital. Iniciamos entonces con el capítulo La escala de Jacob. En ese capítulo, el maestro nos presenta la constitución de nuestro planeta, indicando cómo lo más denso de la materia es el reino mineral, donde se oculta la energía y esa energía es vida en acción y que, a su vez, es el fundamento de todo progreso y evolución en el planeta que habitamos. Todos los seres vivientes, sin excepción, en la periferia de la Tierra, se alimentan del reino mineral. El señor Einstein, fundamentado en la ciencia, dijo, la materia es energía coagulada. La Tierra es un cuerpo que, a través de las edades, ha condensado la luz universal, convirtiéndola en substancia, pero su origen es luz y vida. El mundo mineral está compuesto de materia granítica, rocosa, pétrea y arenisca, demostrando aquí el cuaternario de la materia formal en todo su esplendor. El sentido ideal de la vida nace de la comprensión, pues solamente con una definida conciencia es como podemos fundamentar todo el proceso del conocimiento, el que periferialmente se llama filosofía y esencialmente esoterismo tradicional. De la autoconsciente sensibilidad nace nuestro correcto sentir y nuestro verdadero comprender, porque no puede haber auténtica comprensión sin una activa sensibilidad. La sensibilidad es el origen del instinto en las plantas y en los animales y de la autoconciencia en el hombre. La sensibilidad es la que proporciona el sentido ideal de la vida y es la que en la evolución se convierte en comprensión. El reino mineral es la fuente y origen de todo cuanto existe en el mundo fenomenal, llevando como espíritu el poder subyacente del fuego cósmico del alma del mundo. El vegetal se alimenta del mundo mineral, pues la tierra, tal como la entendemos, no es más que minerales en estado más o menos disuelto. El mundo mineral en su estructura granítica es nada menos que el fundamento de las gemas preciosas y las gemas de hoy serán el material con que la tierra se convertirá en sol. El punto de retorno es aquel en el cual el mineral se convierte en alimento del reino vegetal y en espiral va pasando al animal y al hombre. Y en el de progresión, el mineral se convierte en gemas y las gemas llegarán a ser el cuerpo de la tierra cuando ésta sea como un sol y sirva de centro para el sistema que habrá engendrado progresivamente, emanando nuevos cuerpos planetarios, como lo ha hecho el sol, su trabajo a través de los tiempos. El siguiente capítulo de la obra El sentido ideal de la vida es el reino vegetal. En el reino vegetal, que es una mutación del mineral por la operación interna de la vida que nutre y da alimento al animal y al animal humano, hemos de contemplar en el reino vegetal una involución y una evolución. La involución es la penetración del germen en la materia terrestre y luego el trabajo de alargar las raíces y profundizar en la madre tierra para absorber la humedad, que es la que le permite transformar las sales y vincularlas a la estructura de su naturaleza para crecer, producir brotes, ramas, flores y frutos, para perpetuar el proceso de la evolución de la vida y de la forma en tiempo y espacio. Debemos actualizar conciencia de que al reino vegetal le debemos nuestra subsistencia y por tal razón debemos amarle con la misma sensibilidad que debemos adorar a nuestra madre, nuestra progenitora. En todos los frutos o gérmenes, el reino vegetal alienta al espíritu, la energía cósmica y este es el más grande milagro de la vida manifestada. El reino vegetal es en la tierra el mediador entre ella y el reino animal, pues como ya se vio, ella es la que muta las sustancias de la tierra en vida vegetal y los animales se nutren del reino vegetal. La ciencia, la filosofía y la mística son los modos que aunados le permiten al hombre vislumbrar y contemplar la verdad eterna del movimiento vital en los maravillosos procesos de la madre naturaleza. El siguiente capítulo fue el reino animal. Cada jerarquía animal tiene sus modos y naturaleza acondicionados a sus necesidades vitales y al sustentamiento de su capacidad para reproducir su especie. Observando la actividad animal parece que fueran funciones sin razón porque los seres nacen, viven, crecen, se multiplican y luego fenecen siguiendo ese ciclo rutinario a través de los tiempos sin que aparentemente se vea una finalidad real. Sin embargo, la finalidad solemne, sublime y extraordinaria fue descubierta por los sabios caldeos, magos y gimnosofistas. Esa finalidad de la función que cumplen los seres vivientes en la tierra merece ser conocida y es que esa multiplicidad de familias y especies son los filtros que la naturaleza ha elaborado para ir refinando en ellos y a través de ellos el desenvolvimiento de una facultad llamada senso-conciencia. En cada especie animal, la conciencia en evolución gana un género de experiencias que no se pueden obtener en otra. Así que, así como es indispensable que las humanidades en curso aprecien y cultiven el reino vegetal con verdadero cariño porque de él depende nuestra subsistencia, pues el vegetal es el puente de relación entre relación orgánica entre el reino mineral y el reino animal. Así el reino animal, más inmediato al animal humano, debe ser tratado con inteligencia y cuidado, como el hermano mayor de una familia quiere y guía a su hermanito menor con cariño, con sentimiento. El hombre resume los reinos en proceso espiral ascendente y por ello el hombre posee vida vegetativa, instintiva y luego conscientiva. Hemos estado necesariamente amalgamando animal y hombre para que la comprensión del tema se actualice y podamos comprender la maravillosa escala de Jacob, la cual, partiendo desde el mineral, asciende en divina esperal a través del vegetal, del animal y del hombre para ir alcanzando progresivamente la conciencia del superhombre y así en progresión indefinida e infinita, sin concepto de tiempo ni limitación de espacio, hasta que lo divino se humanice y lo humano se divinice. El siguiente capítulo fue el reino humano. El hombre real es el que piensa, siente y ama. El alma senciente es el polo de lo divino en lo humano, haciendo eclosión en la plenitud de la existencia, cuando logra comulgar con el sentido interno de la vida. No olvidemos que el hombre es la más grande maravilla de la naturaleza, pues no hay nada tan complejo ni tan extraordinario como él, pues lo único importante para el hombre es el hombre mismo. El autoconocimiento de sí del hombre mismo no es algo que sea posible realizar en una sola encarnación. Muchas son indispensables para ir realizando progresivamente el conocimiento de la vida que opera en la naturaleza humana. El esoterismo tradicional ha dividido la estructura del hombre en tres grandes modos, cuerpo, alma y espíritu. Todo estudiante del esoterismo tradicional debe conocer algo, y ojalá mucho, de anatomía, mucho de fisiología y, más aún, de psicología. Solamente con esos conocimientos básicos es que el hombre se puede convertir en un verdadero seguidor de la sabiduría de las edades, porque siendo la naturaleza humana condensación de los poderes del universo, en el hombre confluyen el espíritu, la materia y su mediador, que es el alma del mundo. El hombre ha sido llamado sabiamente microcosmos o pequeño universo, porque en él se cumple la analogía de funciones psíquicas, espirituales y fisiológicas, como lo hace la luz sideral del cosmos. Ahora vamos a hacer una introducción a lo que es el cuerpo vital. El cuerpo físico está formado por dos aspectos, uno denso, físico, y el otro, un cuerpo etérico o vital, idéntico al físico, y ambos funcionan en el plano físico, solo son separados cuando ocurre la mal llamada muerte. En el plano físico, los cuerpos tienen dos cualidades en su presentación, forma y substancia. La forma es la que percibimos por los sentidos, y la sustancia es reconocida por los científicos como una expresión energética, que de acuerdo a su estado vibratorio, tiene diferentes formas en el universo. El señor Heindel le llama éteres, químico, de vida, luminoso y reflector. A los éteres en el oriente los llaman tatuas. Estos tatuas son Texas, Bayou, Apas y Pritpik, que técnicamente significan vibración. Son vibraciones frecuenciales con modalidades cada vez más intensas de energía. Para ahondar en este tema de los tatuas, los invitamos a revisar una charla que hicimos hace algún tiempo sobre los tatuas y está publicada en el canal de YouTube de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua. El mundo físico es una condensación de las energías más sutiles. Es el espíritu en substancia que hace posible la evolución de la conciencia diferenciada. Este es el caso de la materia. Así le llamamos. Pero materia es energía, como ya lo probó Einstein en los laboratorios. Para ayudar un poco a la comprensión, veamos el siguiente gráfico del concepto Rosa Cruz del cosmos del señor Max Heindel. Aquí, si miramos la parte inferior izquierda, tenemos el mundo físico, el cual se divide en dos partes, cuerpo vital y cuerpo denso. El cuerpo denso está compuesto por gases, líquidos y sólidos. El cuerpo vital está compuesto por éteres, como ya lo decía el señor Heindel hace un momento. Éter reflector, éter luminoso, éter de vida y éter químico. Más hacia arriba tenemos el mundo del deseo, compuesto por su cuerpo de deseos, el mundo del pensamiento, compuesto por el espíritu humano y por la mente. Y tenemos también el espíritu puro, compuesto por espíritu divino y espíritu de vida. En este cuadro, pues solo vamos a mirar la parte del mundo físico, que es hasta donde vamos en las charlas. Y al lado derecho podemos ver esos cuatro reinos que ya hemos visto, que es el reino mineral, reino vegetal, reino animal y reino humano. Aquí ya vamos a iniciar entonces el capítulo, el cuerpo vital de la obra El sentido ideal del maestro. El cuerpo denso del hombre sería algo inerte si todas y cada una de sus células no estuviera interpenetrada por una energía más sutil que los esoteristas llaman técnicamente cuerpo vital. El cuerpo denso del hombre, de naturaleza animal, no tiene ninguna diferencia realmente con muchos de los seres organizados, excepto el de caminar erguido y poseer un cerebro muy superior en su organización al de sus hermanos, los cuadrupedos. El cuerpo vital, más sutil que el denso, al que interpenetra en todas sus partes, está compuesto de éteres y por tal no pueden ser vistos sino únicamente por personas que en algún modo han desarrollado ultravisión psíquica. Sin embargo, todos podemos percibir la vitalidad de nuestros congéneres por ese suave y delicado calor magnético que bordea la periferia del cuerpo denso. Cada quien en sí mismo puede saber de la mayor o menor energía de su cuerpo vital, ya que hay días y aún horas en que nos sentimos impregnados de plenitud, de fuerza, de vitalidad y otras en que nos sentimos decaídos, sin energía, sin vitalidad. Con estas observaciones, cualquiera puede saber exactamente lo que aquí estamos diciendo, que lo que aquí estamos diciendo es exacto. Como ya lo hemos dicho, pero debemos repetirlo para bien del lector, el cuerpo vital interpenetra todas y cada una de las células del cuerpo, dándoles energía para poder verificar sus diferentes funciones. Así como una esponja sumergida en el agua, sus cavidades son llenadas por el líquido, aumentando su volumen, o así como una bomba de caucho sin aire dentro, está reducida a la masa de su fibra. Pero una vez inflada por la acción del aire, se convierte en una esfera llena de plenitud, siendo agitada por simpatía por el aire atmosférico. Así la vitalidad del cuerpo, que procede en parte de la Tierra y en parte del Sol, llena de fuerza y de plenitud a las células, siendo en este sentido nuestro cuerpo como una esponja, que absorbe la energía solar a través del aliento, y de la terrestre a través de las gónadas. El vaso anexo al plexo solar es la zona donde confluyen aquellas fuerzas para después ser distribuidas a la sangre y nervios, vehículos necesarios para llevar energías a la vida corporal. Los que poseen vitalidad radiante pueden ayudar a los enfermos visitándolos, no hablándoles, sino estando cerca de ellos, con cariño, con afecto. Porque como la plenitud está enamorada del vacío, la persona radiante de vitalidad transmite y la enferma absorbe la vitalidad de la persona sana. En la Biblia se trata del caso de que al viejo rey David le fue recomendado por los sabios de la corte Dormir acompañado de jóvenes mujeres llenas de fuerza y vitalidad, no para satisfacción de instintos, sino para que se verificara la transferencia de la vitalidad, fenómeno lógico y natural. Esa historia del rey David la encontramos en el libro de Reyes. Y deben recordar también ustedes que el rey David fue el padre del rey Salomón. Cuando una persona fuerte y sana trata a una persona débil, el fuerte, si es algo consciente, nota que se debilita y el débil sale de esta comunión algo más fortificado. Ahora que cuando la polaridad es contraria, es cuando los efectos son más maravillosos. Y es por eso que al rey David le fue aconsejado estar cerca de damas llenas de energía y vitalidad. El arquetipo del cuerpo vital empieza a operar desde el reino vegetal. Y es así como el reino mineral solamente posee cuerpo denso. El reino vegetal posee cuerpo denso y vital. El reino animal denso, cuerpo vital y de deseos. Y el reino humano, cuerpo denso, vital y mente diferenciada. Así progresivamente vamos comprendiendo que la alegoría de la escala de Jacob es exacta. Porque cada escalón marca en principio la jerarquía de los reinos. Y progresivamente los diferentes estados de conciencia en gradación indefinida e infinita. El cuerpo vital es el único agente de bienestar y de salud. Y por tal, es el que cura realmente las enfermedades. El galeno, sabio, lo único que hace es remover, quitando el obstáculo llamado enfermedad. Para que la vitalidad pueda realizar de nuevo su obra. El cirujano extirpa el cuerpo extraño o interruptor que está obstaculizando la marcha de la vitalidad. Pone de nuevo los tejidos frente a los correspondientes y entonces la vitalidad vuelve a marchar libremente como lo hace el electricista conectando los cables para que la corriente fluya a través de ellos. El fisiólogo proporciona al paciente los alimentos indispensables para oxidar los residuos del tubo digestivo. Y así, una vez eliminados tales residuos, el cuerpo vital vuelve a llenar las células de salud y de energía, produciendo la natural y lógica recuperación del enfermo. La vitalidad es el poder maravilloso que interpenetra la parte física del cuerpo y lo pone en movimiento, siendo la fuerza del deseo la que induce y la mente la orienta a la acción. Así tenemos que el hombre posee muchos cuerpos de naturaleza cada vez más sutil, los que deben ser estudiados y comprendidos para saber algo de la naturaleza del hombre. El cuerpo vital es visto por los ultravidentes como una aureola que rodea al cuerpo denso de color rosa-violáceo, muy parecido al tono de la flor del durazno. La energía vital es una amalgama de las potencias derivadas de los alimentos proteínicos y de los carbohidratos que ingerimos en asocio con las energías procedentes de la tierra y el sol. El cuerpo vital es pues de naturaleza etérea o molecular, mientras que el cuerpo denso es de naturaleza celular. Cuando el ser humano abandona su cuerpo denso en el proceso de transformación, mal llamado muerte, porque la muerte realmente no existe, ya que no hay sino mutación de cambio de condiciones, porque las células constitutivas del cuerpo no quedan muertas. Pues si estuvieran muertas, como se pretende, permanecerían inertes, pero no. En un nuevo movimiento de fermentación se separan, tomando cada una la dirección de su naturaleza, para unirse por simpatía a los elementos análogos a su constitución, después de que el ego, su gobernador, las ha abandonado. Así mismo ocurre con los soldados de un pelotón, una vez que su comandante los deja en libertad, gravitan libremente hacia los objetos de su interés. A través del cuerpo vital fluye el magnetismo cósmico y por eso las personas poseedoras de gran magnetismo y educación psíquica pueden curar, ya imponiendo las manos al enfermo en el plexo solar o bien transmitiendo una imagen vital de salud, pudiendo hacer eso aun cuando el enfermo se halle distante. El cuerpo vital del enfermo exhausto de su vitalidad recibe la energía que se le transmite y queda sano. A este hecho supremamente natural, los ignorantes le llaman milagre y los sabios alta ciencia. La vitalidad se aumenta por medio de una alimentación sana, desde el punto de vista físico, químico y desde el punto de vista psíquico, por el culto a la belleza, porque en tal estado del alma puede derivar energías más sutiles, aumentando el poder del cuerpo vital y ese se encargará de vitalizar el denso. La música melódica despierta la armonía del ser psíquico y por este medio la vitalidad de los enfermos aumenta maravillosamente. Por tal razón, la música romántica debe imponerse como norma en las clínicas y también en las familias donde haya algún enfermo, pues esto les ayudará a recuperarse rápidamente. El cuerpo vital se desgasta con más o menos intensidad en aquellos momentos emotivos o pasionales en los cuales perdemos el control. Por eso, después de una violenta emoción, quedamos exhaustos de vitalidad y tiempo se gasta en recuperarla. La cólera es un verdadero veneno, puesto que destruye la energía vital y desequilibra el trabajo armonioso del cuerpo vital. La tristeza es grave enfermedad del alma, pues deprime la energía vital cerrando los canales de absorción de la energía terrestre cósmico solar y así las personas tristes viven enfermas. Las personas tristes, las nostálgicas, deberían leer libros optimistas, escuchar buena música y procurarse el trato de personas optimistas. Desde el punto de vista puramente físico y ambiental, nada mejor para las personas de poca vitalidad que pasear por en medio de zonas cultivadas de pinos y eucaliptos, que son plantas que irradian vitalidad, dando fuerza a las personas de caída. Volvemos a mencionar lo que ya hemos dicho nosotros con un poco de atención. Podemos darnos cuenta del cuerpo vital, pues hay veces que estamos radiantes de energía y en otras ocasiones carentes de ella, por depresión del cuerpo vital. Hasta aquí está el capítulo del cuerpo vital. Agradecemos mucho por su amable atención y en particular al maestro Israel Roja Romero por mostrarnos el sendero y enseñanzas maravillosas en cada lección de sus obras. Muchas gracias y Lord al maestro.